32 minutos, aquí viene el pelotón ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! Entre medio del pelotón pasa Héctor, un ritmo muy... ¡Venga Darío, venga, venga! ¡Venga, venga Darío, venga! ¡Venga, venga! Aquí viene por un milla 35 Ahí viene Héctor otra vez Manteniendo el mismo ritmo ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! ¡Vamos Héctor! Pasa por lado de esa bandeja Héctor Motivado, tranquilo, manteniendo ritmo Un experto, nuestro representante boliviano Por su segunda vuelta ¡Venga! 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 Y ahí pasan menos La fotografía Desde Eugene, Oregon ¡Dale Héctor! ¡Dale Héctor! ¡Good job! Ahí va Héctor Está como Está dando un ritmo hermoso Como se había planteado Contornando el ritmo Y siguiéndolo a los 6-7 primeros Muy buen ritmo en la primera vuelta Subes a Héctor Y los demás Aún falta que pase Héctor Una vuelta más por este sector Sería el mide a 38 Cuando pasa por acá Entonces está dando una vuelta La tercera vuelta Y ahí terminaría la carrera La tercera vuelta Aún en la guerra Gracias por ver el video. 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 Gracias.